Le voy a mostrarle una foto, alguna foto de algo que yo hace tiempo he venido hablando de eso. Recuerda que eso, siempre le he dicho que el único país del mundo que los elevados tienen una malla ciclónica y abandonada es eso, son los de este país. El secretario de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que ya está en bajo perfil porque al principio era una estrella pero ya ni la prensa habla de él, solo hablan de él ahora con la relación, porque él es de lo que quiere la relación. Entonces, Gonzalo Castillo es de Obras Públicas, es el encargado, el que debe darle condiciones a los elevados. No, es el ayuntamiento, es Gonzalo Castillo. Y miren por ejemplo como están esos elevados, miren ese elevado, lleno de vendutería, todas las venduterías están en los otros, en todas partes, derrumbándose, en plena ciudad. Ahora, denme una razón para que Obras Públicas estén los elevados arrabalizados como lo tienen. Ahí hay un elevado frente a Ikea que tiene una selva arriba. que esa tierra acumulada con toda esa mata y esa vegetación, que esa vegetación van a provocar que el agua acumulada desbarate en el cemento. Sí, sí. Y Gonzalo Castillo no es capaz, ni siquiera va a mandar a limpiar esos elevados. No, ya pintarlo, no, que eso es una cogioca para los amigos, sino darle condiciones. Están abandonados, todos los elevados están abandonados. Miren eso, eso es en plena capital, eso es saludando a Gonzalo Castillo, el que era Ikea, el megaministro, eso está en el nacional, no lo invento yo. Yo desde siempre he venido hablando de eso. Están llenos de haitianos, los haitianos ahí defecan, vean, hacen de todo. Y propagan todas las enfermedades del mundo desde esos nichos, desde esos nichos de infección. Y Obras Públicas no dice absolutamente nada. Ustedes han visto cosas. Ustedes creen que debe el periódico hacerse eco de algo así, cuando eso debió estar resuelto a tiempo. Hay que ver, señores, frente a Caribe Tour, esa mega empresa del transporte, excelentísima empresa del transporte público, es un modelo en América de transporte público, colectivo, frente a Caribe Tour y la policía. Sí. Hay un elevado, ¿verdad? Sí. Ese elevado está arrabalizado. Vayan. Eso, 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 oye, es un mercado vulgar lo que hay desde por la mañana hasta desde por la noche. Vayan a ver esos elevados. Arrabalizado. Y todas las quienes, todos los elevados de las quienes están arrabalizados. Yo ni voy a hablar de eso. Porque después van a decir como que uno está criticando a Gonzalo, porque yo no estoy criticando a Gonzalo Castillo. Ah, es que él no trabaja. No hay una carretera que haya terminado Gonzalo Castillo. Todavía. ¿Cuánto tiempo? Ni un camino vecinal ha terminado Gonzalo Castillo. Es que yo sepa, que yo sepa. Porque puede ser que haya terminado Autopita, Avenida, todas esas cosas. Pero tengo entendido que las que él ha abierto son las que ya estaban hechas. Pero no una hecha por él. Ahora, jefe, ¿qué te dura más tiempo fuera de aquí que aquí? Él ha intentado, por ejemplo, la circunvalación, la que circunda la capital desde Jaina, desde que hasta Puerto Causel. Y en el pedacito que haya faltado, ¿ustedes saben qué es lo que hay? ¿Qué hay? Ya. Un millón de permisos para entrar bombas de gasolina. Una cerca de la otra. Violando toda la normativa municipal. Según tengo entendido. Ahí. ¿Y todavía no la han inaugurado? ¿Eh? Yo no sé para qué yo hablo de eso.